Bueno, es un partido que deja una sensación de un equipo de Alianza Lima que termina dejando dos puntos la última fecha del campeonato, frente a un Galve que vino a hacer las cosas bien que tuvo la claridad sobre el final de los primeros 45 minutos a través del número Mesarina, lateral derecho que termina confundido, amagó muy bien y Forsen no se come la amaga En el segundo tiempo está muy clara, la única que tiene el Galve una pelota de media vuelta de Arzuaga, el color que intentó pegarle por arriba pero la pelota llega muy lenta a las manos del arquero después de esta cosa tuvo varias, este fue el colorado de Ibañez que se había desprendido como si fueran nueve, define muy bien el colorado muy buena habilitación de Doni Neira que termina por el costado y después Alianza Lima fue esta, después de esta expulsión de Atoche el buen volante que había puesto la gente del Galve en el medio sector de la cancha en esta jugada es clara, tenía amarilla, se tiene que ir empezó la desesperación ahí, claro y ahí, esos son los últimos minutos